El momento del armado del roguer, el momento de la verdad y miren como voy a comenzar con un buen botón de dulce de leche y la primer tapita la pongo al revés para que pegue porque siempre arquea, así que es importante que quede pegado voy a colocar un cilindro de dulce de leche por el lateral y voy a hacer un espiral lo importante es ir generando entre piso y piso una buena presión le pones dulce de leche repostero, muchos lo hacen con el tradicional pero a mi no me gusta porque humedece la masa, porque la verdad que se chorrea un poquito no me gusta, este también voy buscando que vayan quedando me gusta porque no le pone 200 kilos ¿saben por qué? porque creo que es un producto tradicional nuestro que está un poco saturado en cantidad de dulce de leche tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de masa y la cantidad de dulce que le pongo por eso es que voy viendo la cantidad de dulce de leche que le coloco para que quede realmente rico, que podamos comer una porción y no nos empalaguemos que postrecito para un asado este para mí voy a necesitar la otra manga de dulce también ahí va, mirá lo que es este rojel ¡qué rojel! ¡qué rojel! ¡qué rojelito, carlito! mirá, mirá, cuántos pisos de rojel de masa voy a poner me gusta nueve, siempre me gusta impar porque el número par visualmente no me convence no es algo que me guste mucho ¡papá! ¡papá! ¡qué trucha gorda! ¡papá! ¡cambiamos el gramate! cambiamos, mirá, ahora como acá la boquilla está más ancha lo que voy a hacer es arrastrar un poquito más ¡al ángulo, Ventura! ahí va, voy a generar buena presión y voy con la decoración ¿por qué terminamos? del merengue últimos segundos de este hermoso programa ¡qué lindo! terminamos con una decoration sí, voy a trabajar un poquito, siempre merengue italiano es importante ¡italia! ahí va ¡sí, sí, sí! ahí va ahí va ¿merengue italiano dijiste? siempre merengue italiano, chicos ya muchas veces aprendimos a hacer merengue italiano no va a faltar oportunidad para volver hemos hecho tutoriales a explicar el ABC del merengue pero importante es que sea un merengue apto para comer crudo es decir bromatológicamente seguro por eso es que siempre trabajamos a partir de un almíbar y ahora le vamos a hacer piquito mientras Lucho va decorando tenemos que agradecerle y mucho a ver a Dolly Dolly una capa total que vino a acompañarnos estuvo cocinando esa pera rústica de peras y cebollas maravillosa también agradecemos a Carlos Manchaterra y a Esteban Nofal muchas gracias chicos muchas gracias Lucho gracias Lucho gracias Lucho nos vemos mañana a las 2 de la tarde porque todos somos cocineros argentinos